Música Bueno, el tema que nos toca es las dietas en Feedlot. Como tal, hay tantas dietas como productores pueda haber, como nutricionistas o agrónomos o veterinarios dedicados a la nutrición que pueda haber. En realidad, primero uno tendría que basarse en pensar en qué zona se encuentra, cuál es la disponibilidad de los distintos insumos que pueda haber. No solo hay que fijarse en la disponibilidad, sino también en el precio por unidad del nutriente limitante o el nutriente que esté concentrado en ese producto. Y también es muy importante para el contexto que se vive en Argentina, o que habitualmente vivimos en Argentina, de la seguridad de la entrega. Bueno, yendo a la calidad de una dieta, digamos, qué es lo que precisamos para una dieta de Feedlot. Determinación, estamos hablando acá esencialmente. Primeramente nos tenemos que fijar en la energía. La energía va a ser el punto limitante de la ganancia de peso. La energía viene determinada por el nivel de grano que tenga la ración y dentro de eso ya uno puede empezar a conversar de los distintos granos. Básicamente el metro patrón para nosotros ha sido el maíz, pero no hay que olvidar que en distintas zonas y de acuerdo a los precios relativos también se cuenta con cebada, con avena, con trigo, con sorgo, que cada uno tiene características intrínsecas que los hacen, si se quieren, diferentes. Básicamente uno podría pensar que si el maíz tiene un índice de 100, quien más cerca va a estar en esa unidad relativa de valor nutritivo va a ser la cebada, sobre todo procesada esta. Luego se va a encontrar con el sorgo blanco, luego posiblemente llegue el turno del trigo, los sorgos con taninos por detrás y la avena cerrando por ahí el pelotón. Pero todo depende lógicamente de la zona donde estemos y la disponibilidad de esos granos. Depende de la estructura o la infraestructura que tenga el productor, depende de si va a utilizar fibra larga, sea silajes o sea heno en la ración o no. O sea, si no lo va a utilizar, el grano entero es preferible al grano procesado en el caso del maíz. También de la edad del animal que estemos considerando, animales más viejos o digamos animales adultos, por encima de los 350 kilos, ya necesitarían, requerirían de un procesamiento del grano con respecto al grano entero, pero siempre afectado por la presencia o no de fibra larga en la ración. Entonces, sin ánimo de contribuir más a la confusión sobre este tema, yo creo que depende mucho del criterio del profesional actuante y de la infraestructura con que cuenta el productor la decisión de si va a utilizar maíz entero o maíz partido. Luego podemos hablar de la proteína, lógicamente hay distintas fuentes, hay distintas y depende de la zona en donde estemos, qué fuente de proteína va a ser más barata. Como ejemplos típicos está el pellet de girasol, el pellet de soja, el pellet de colza. Los expellers que son los provenientes de las máquinas, digamos de las prensas, que luego van a ser utilizados para producir el biodiesel, el aceite que sale de esas prensas, dejando el expeller como un remanente que es un subproducto muy utilizado. Posiblemente en el futuro empecemos a ver muchos de los subproductos derivados de la fermentación del maíz para producir etanol. Son los destilados del maíz que son muy interesantes porque además reemplazan en parte al maíz. Eso va a ser regional a priori, pero no hay que perder de vista que pueden llegar a ser más que regional, sobre todo si se logra secar en métodos económicos. Esencialmente también en esas dietas podemos utilizar urea como una fuente de nitrógeno proteico, que el animal teniendo energía disponible de base almidón puede utilizar, o sea, las bacterias del rumen pueden utilizar este nitrógeno proteico en forma muy eficiente para transformarlo en proteína microbiana y así aportar del 70 al 80% de los requerimientos de proteína que el rumiante necesita en esta etapa de terminación. Entonces hay toda una base de subproductos disponibles, por suerte en Argentina, hay subproductos derivados del algodón también que no hay que dejar de lado de acuerdo a la zona donde estemos, subproductos de la cerveza, etc. Realmente tenemos una riqueza en subproductos proteicos que muy bien complementan la riqueza, además, de granos que tenemos en la República Argentina. Un tercer ingrediente a considerar en estas dietas es la premezcla o suplemento mineral vitamínico que incluye, en la mayoría de los casos, un aditivo llamado monenzina, que es un antibiótico que permite no solo mejorar la eficiencia de conversión del alimento en ganancia de peso, sino que además funciona como un alterador del patrón de consumo, permitiendo que el animal vaya más veces al comedero, pero se sirva porciones más pequeñas cada vez que va, con lo cual disminuyen los riesgos de padecer trastornos digestivos del caso de acidosis. Esencialmente, de los minerales necesarios, el más importante a mi criterio es el calcio, que es un macromineral, es el más quizá barato de todo el resto de los minerales a incluir, pero que todos estos subproductos, tanto proteicos como los granos, son en su gran mayoría deficientes en calcio y muy ricos en fósforo, con lo que podría haber un riesgo potencial de una inversión en los niveles de calcio y fósforo, que no tendrían un efecto positivo en lo que es el engorde o serían limitantes para el engorde. La fibra, yo lo dejo siempre como último, porque lógicamente ya hablamos de la necesidad de fibra o no, de acuerdo al procesamiento del grano. Acá las fuentes de fibra son dos, muy clásicas, eno o silajes, cuando vienen del lado de forraje, si bien hay otros subproductos menos usados, pero no por eso menos importantes cuando se pueden utilizar, como pueden ser el marlo molido, marlo de maíz molido, que es muy regional si se quiere, y posiblemente tengamos en el futuro la aparición de chips de madera de los aserraderos. Y en algunas zonas, como el sur de Córdoba, también es muy clásico la utilización de la cáscara de maní como un aportante de fibra para las dietas de determinación. Todo esto depende justamente de la región donde estemos considerando, pero el uso básicamente de la fibra es para permitir diluir la energía que viene por el lado del grano, permitir un efecto de rumia, digamos, un efecto para mejorar la motilidad ruminal y la salud ruminal, y por ende, entonces, tengamos menos riesgos de padecer trastornos digestivos durante la consecución del encierre agroal. ¡Gracias!